hola hola a todas mis amigas cuponeras mis bellas como están en el día de hoy les voy a traer estas ofertas de target que están unos buenos especiales está en este jabón de el down está en mi target en 8 dólares con 49 centavos por la compra de tres están regresando una tarjeta de 10 dólares en los 13 nos haría un total de 25 dólares con 47 centavos pero este tenemos una a unos cupones de un dólar 50 en el png este esos cupones salieron en la semana pasada en los libritos pero si ustedes no tienen estos cupones pueden este clickear el cupón que está en la app de el car wheel también que es de un dólar con 50 después de restar estos dos estos tres cupones perdón nos da un total a pagar de 20 dólares con 97 centavos pero si es que tienen ustedes este una tarjeta de 10 dólares para rolar nos vendría a quedar a pagar en 10 dólares con 97 centavos pero este si ustedes no tienen pues deben pagar de su bolsillo el total de 20 dólares con 97 centavos pero en este caso yo sí tenía una tarjetita para rolar así que mi total fue de 10 dólares con 97 centavos si lo dividimos para los tres nos da un total de 3 dólares con 65 centavos que se me hace un excelente precio ya que es el galón grande de jabón de trastes la siguiente oferta es en los productos este de carnes o productos del comidas congeladas del mar o comidas del mar está la promoción de que compramos 20 dólares gastamos 20 dólares en estos productos y nos regresan una tarjeta de 5 dólares una gift card por parte de target hay varios este tipos de carne que aplican como las pechuguitas de pollo este los los trocitos de carne chuletas hay diferentes este opciones que ustedes pueden combinar para poder agarrar este especial recuerden que si es que tienen cupones que pueden aplicar para estas compras nos quedaría muy buen precio pero si es que no pues vamos a tener que pagar la cantidad de 20 dólares y nos regresan 5 dólares en gift card como siempre les digo si es que ya tienen ustedes una gift card por ahí guardadita pueden rolarla y a fin de cuentas vamos a estar pagando lo que es solamente 15 dólares no se olviden de dar este cupón antes de escanear sus productos para que la caja les esté dando sus 5 dólares para atrás la la barrita o el código de barras este está en el en la app del car wheel si es que no saben que es el car wheel tengo varios vídeos en donde les muestro cómo utilizarlo y como ustedes también pueden descargar esta aplicación que es de la tienda y es totalmente gratis también para este especial tenemos estas salchichas de aquí que están dos compras dos por cuatro dólares depende de lo que ustedes quieran también agarrar aquí hay otro tipo de salchichas también estas es tenemos un descuento del car wheel del 15 por ciento para varias de estas así que ustedes pueden aplicar este porcentaje para que les salga mucho más económica esta oferta hay diferentes tipos y variedades ya depende de lo que ustedes quieran comprar otro especial que se me hace que queda muy buen precio en los productos de head and shoulders en mi target están en dos dólares con 98 centavos y cuando compramos cuatro nos regresan una gift card de cinco dólares vamos a comprar cuatro en cuatro se nos va a hacer un total de 11 dólares con 92 centavos vamos a usar dos cupones de tres dólares que están en el png de la semana pasada también pueden cliquear un cupón de estos que están en el car wheel en el app de la target después de estos cupones vamos a descontar seis dólares vamos a pagar cinco dólares con 92 centavos y nos van a regresar una gift card de cinco dólares haciendo el costo final de estos productos 23 centavos por cada uno o 92 centavos por los cuatro que se me hace un excelente precio y bueno mis bellas esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero ustedes puedan aprovechar alguno de estos especiales se me hace que los productos de la carne también nos quedan a un muy buen precio son productos que rara vez se puede componer así que bueno espero que ustedes puedan obtener alguno de estos productos no se olviden de suscribirse a mi canal regálenme un like si les gustó este vídeo compártelo con otras personas también para que aprendan a cuponear y conmigo será hasta la próxima adiós